Vamos con Yolanda Andrade y Laura Zapata. Esta historia no ha terminado. Esta historia la hemos venido contando en los últimos días. Hemos venido narrando todo lo que ha pasado, ¿no? Desde que empezó esta discusión, que además es un pleito de mucho tiempo. Recordemos que Laura Zapata, de hecho, hace algunos meses dio una entrevista donde dijo que a su mamá, la mamá de Thalía, no le gustaba que Yolanda tuviera una amistad con ella. Eso lo dijo hace meses en una entrevista. Y siempre la ha atacado. Ahora, no sería la primera vez que Laura ataca a alguien de la comunidad LGBT. Tiene una fijación por la comunidad LGBT. Bueno, además ella tiene fijación con todo mundo. Es que te acuerdas, te acuerdas cuando se peleó con Felipe Nájera, que lo estamos viendo en Menzar la ausencia. Ah, claro. Por la adopción, como él es papá adoptivo, con su pareja, es un esposo, no sé si... Homoparental. No, homoparental es de un solo lado, ¿no? O sea, está casado y tiene una hija adoptada. Sí. Y entonces Laura Zapata, en su momento, cuando se dio la noticia, pues arremetió. ¿Sabes qué pasa? Te voy a ser muy honesto. Laura Zapata siempre mezcla las cosas. O sea, siempre distorsiona en cada pleito que tiene, que además ha tenido 400 mil pleitos. O sea, tampoco es que sea una mujer tranquila y una mujer de paz. Es una mujer muy agresiva. Es una mujer que se ha comportado muchas veces mal y contra de muchísima gente de la farándula. Este, yo lo he contado. Yo, para ella, y lo tengo los mensajes, y hay audios también de una entrevista donde me dijo que yo era uno de los mejores periodistas de este país. El día que tuve que ser el que mostró unos audios donde ella pedía el despido de un empleado de multimedios, este día pasé a ser del mejor periodista de espectáculos de este país a la mierda más grande de este país. Entonces, así salta Laura Zapata. Entonces, a mí Laura Zapata no me sorprende, no me sorprende cómo se comporta. Pero además, siempre mezcla las cosas, porque en aquel momento, con Felipe Najera, estaba peleando por lo de la anda. Y luego lo llevó al plano personal, ¿no? Luego lo llevó a la preferencia sexual de Felipe, y así lo hace siempre. Ahora, hay un pleito de unas declaraciones, todo nace a partir de que dice que los mexicanos somos huevones. Entonces, generalizando. Desde ahí, gravísimo error de la señora. Yolanda le refuta, ¿no? Y entonces, al refutarle, empieza a sacar Laura Zapata cosas que nada tiene que ver que si el hermano, pero que si tiene miedo que del hermano y del papá. Que ya no están en este mundo. Ya ni viven Laura. Por eso de los que debería tener miedo es de todos los que ha hablado. Sale a la calle y le salen todos los chairos que han remetido a Alfredo Adame. Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, si nos vamos a... O sea, ¿por qué ella descalifica y dice que Yolanda Andrade es un horror y un asco de persona? A ver, vamos poniendo cosas muy claras. De las muy pocas personas que yo he escuchado en el medio del espectáculo mexicano hablar mal de su progenitora, es de Laura Zapata. Es contados con los dedos de una mano, las actrices o los actores que se atreven a hablar mal de su madre. Y Laura Zapata lo hizo. Muchas veces. Y yo tengo una entrevista de ella, donde particularmente yo no sé si la agarré en un momento muy malo, pero decía cosas espantosas de su mamá. Entonces, si nos vamos a poner estrictos en ese sentido, la señora Zapata no tiene cara de venir y echar. No, no, no hay. Luego dice, fíjate, va con Mara Patricia Castañeda, pero es que Mara tira la piedra porque Mara Patricia Castañeda es así. Ella tira la piedra y esconde la mano. No, nunca es frontal. Mara Patricia es de las que no son frontales, es de las que avientan y no, y nada, se esconde. Entonces le dice, ay Laura, qué bueno que te tengo, porque a mí tu mamá me dijo que en una fiesta fue a sacar de los pelos a Talía porque pues no le gustaban ciertas amistades. Y entonces le dice, ¿cuáles amistades? Entonces cuéntamelo, le dice Laura. Sí, Salma Hayek y Yolanda Andrade no le caían bien y no le gustan esas amistades. Dices, ¿qué estás dando a entender? ¿No? ¿Qué estás dando a entender, Mara? O sea, ¿por qué las cosas no las tienes que decir con su nombre y apellido? Este, y segundo, o sea, sí se ha dado cuenta porque Laura Zapata lleva quién sabe cuántos días dando entrevistas y diciendo que Talía debe de dejar de ser amiga de Yolanda Andrade. ¿No se ha dado cuenta que Talía tiene más de 50 años? Y que tiene toda la madurez, la inteligencia, porque si no fuera inteligente no habría llegado tan lejos Talía como para decidir con quién sí y con quién no se relaciona. Oye, pero pues si le decía no te juntes con Salma Hayek, pues ¿hasta dónde ha llegado Salma Hayek? Pues sí. Apréndele tantito. Exactamente. Y luego dice Laura que Yolanda se cuelga de ella. Pues ¿de dónde, Laura? O sea, vamos a ser también claros. Lleva muchos años que Laura Zapata no está vigente en el mundo del espectáculo, más por su trabajo, sino por el estándalo, ¿no? Yolanda Andrade lleva más de 20 años trabajando en un programa de televisión. Más de 20 años. Hoy por hoy, el programa de Yolanda y Monserrat es uno de los programas más longevos que existen en el cable. Entonces, ¿de dónde vienes a decir que se quiere colgar si ya tiene una tribuna todo el tiempo? Todo el tiempo tiene una tribuna. Entonces, yo sí creo que Laura Zapata está enloquecida por completo. O sea, sí es como una fusión entre Dulcina, Maldina, Laura Zapata. O sea, sí está muy rara todo. Y creo que además siempre distorsiona los pleitos para manipular a la opinión pública. Entonces, una vez más, Laura Zapata está intentando manipular al público. Pero bueno, benditas redes sociales. Aquí estamos para decirles que las cosas no son así. ¿Qué dicen los farandolos? Uy, Alex, muchas cosas. Ya nos quedó claro que siempre defenderás a Yolanda y a esa florecita rojera. No siempre, siempre que considere que Yolanda en este caso tiene la razón, sí. ¿Te guste a ti o no te guste? No estoy para complacerte, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, tenemos seguidores. Nunca le ganarán a Alejandro Zúñiga. Tenga una amistad con Yolanda Andrade. No se desgasten, dice Carlos Martínez. Bueno, pues no se desgasten. Pues es que mira, esto es muy simple. Te lo voy a poner muy simple. O sea, antes de iniciar el programa ya había una cantidad de comentarios. Ni siquiera habíamos dicho ¡Oli! ¿No? Y ya había una cantidad de comentarios de que voy a defender a Gustavo, pero que no sé qué porque es mi amigo, porque no sé qué. Ni siquiera había hablado, ¿eh? Ni siquiera había hablado. Ni siquiera sabemos cómo va a estar la cosa. O sea, ni siquiera hemos hablado del tema, ¿no? Lo mismo, yo no sé por qué les purga a un medio mundo que me lleve bien con Yolanda. Me llevo bien con Yolanda, la respeto. Ahora, el día que considere que algo no está bien, también lo diré. El asunto está que es Laura Zapata. Laura Zapata está mal, dice Abdel de la Rosa. Producer, eres muy güero. Sí, soy muy güero. ¿Y como par? Sí, pues sí, soy güerito.